La caben los diamantes Este debe de quedar sentada en un papelito que no hay a quien se va a hablar Es como un contrato No, no es un contrato Es más que un contrato Compromiso de palabras Es una cosa muy seria Es un de ellos segredos Casamiento Una que va a casar con la otra Deben compaginarse A toda su vida Bueno, pues estamos aquí Venimos con mucho gusto Con mucha alegría Ya me vas a pegar mucho Nosotros también lloramos Sí, también somos mucho Bueno, pues vamos a seguir todo Es que bueno, normalmente estamos contentos Bueno, pues venimos aquí a formalizar Y a pedirle la mano de su hija Para mí, Isidro Esperamos Dios mediante Que esta unión sea para siempre Quiero a Dios que así siempre sea Y de alguna manera Que usted esté tranquilo Esté seguro de que su hija va a estar En muy buenas manos En muy buenas manos En la compañía de mi hijo Yo lo sé Lo apreciendo Entonces, este Pues estamos aquí para apoyarlo Mucha alegría Mucha alegría Se los agradezco Y de verdad Estar en su casa Que bueno que hayas decidido hacer esto O sea Pues la verdad es nuevo Para todos nosotros O sea Yo creo que usted es el mayor Entonces también Porque es la primera vez Que está en esta situación Paco todavía viene porque le falta Yo tenía 12 hijos Y ya se gato Se me dan Oye, esperemos que Pues no perdemos O sea, usted no pierde un hijo O gana una hija Al igual creo que yo O sea Sí Sí Hija o hija Y pues que sepan Que estamos para apoyarlos Empiezan un camino Y echenle muchas ganas Y lo único Lo único De verdad que te pides No es que tengas Que seas muy paciente En serio Es que la verdad Es una de las bases De ser paciente Muchas veces Nos desesperamos Uno como hombre Porque Bueno mi hija Mis hijas lo saben Pero ambos tienen Su carácter Sí Sí, pero por ejemplo Mi esposa Tiene un carácter muy fuerte Y mis hijas lo vieron Que me tuve que cubrir De mucha, mucha paciencia Yo duré casi 60 años Aguantando Entonces Tiene paciencia Hace verte Sí Hace 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 momentos difíciles Hace momentos muy padres Así es Y bueno Tiene que ver